La futbolista española del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, regresó a entrenar después de padecer cáncer. Torrecilla fue operada en el mes de mayo del año pasado después de diagnosticarle un tumor cerebral con tratamiento de quimioterapia hasta el mes de marzo. Y es que acudió al Centro Deportivo Wanda Alcalá para entrenar donde las jugadoras la recibieron con aplausos antes de ponerse a trabajar en el gimnasio. Fue el 5 de marzo que recibió su última quimioterapia para después de ahí ingresar al hospital debido a que sus defensas habían bajado, pero después de restablecerse los valores normales recibió el visto bueno para regresar a los entrenamientos. La jugadora declaró que le quedan muchos sueños por cumplir como asistía a los Juegos Olímpicos y jugaron a final de la Champions League con el equipo madridista. Han sido varios equipos que han querido hacerle un homenaje donde ha recibido miles de mensajes donde también el equipo atlético siempre reserva en el vestuario la camiseta de Virginia.